¿Qué consecuencias ha tenido esto en la conciencia colectiva? Un daño antropológico tremendo y una insolidaridad moral muy grande, una pérdida de valores. O sea, el cubano sabe que mirar, que ver, que saber de más es peligroso. Claro, me puede decir usted que en cualquier sociedad esto puede pasar, pero no estoy hablando de negocios turbios ni de altos jefes militares. Estoy hablando de estudiantes universitarios, de mis colegas, de personas normales. O sea, hay ciertas zonas de la sociedad cubana que no le incumben, no son como ciudadano, usted está al margen de ellas. La continuidad política, la legitimidad del sistema, las elecciones, la libertad de asociación, la libertad de expresión, la prensa libre que no tenemos. O sea, hay prácticamente un álbum, un repertorio de la sociedad cubana a usted como ciudadano no le importa. Y yo le diría más, yo creo que el cubano existe en ciudadano. El concepto civil, funcional, operativo de un ciudadano no existe. No estoy hablando ahora, no quiero pintar un cuadro orwelliano de represión y gris. Es un pueblo muy solar, muy feliz y muy contento también, pero es un pueblo que se escapa, que emigra y que ha aprendido a tener una doble moral atroz. Y eso sí me entristece mucho. Una doble moral donde cuesta mucho trabajo, incluso para un entrevistador o un programa de televisión como este que se acerque al pueblo cubano en la isla, obtener un testimonio fidedigno, donde las personas hablen de verdad sus sentimientos. Cuesta mucho trabajo. También has hablado del momento en que recuperaste la voz y has afirmado que en casi darte cuenta, el miedo se hizo en aquel entonces tu única mentira. ¿Cómo fue esa experiencia? Vuelve a ser el tema, ¿no? El miedo a la realidad. O sea, en el momento que uno se da cuenta que tiene miedo y lo reconoce, yo creo que hay un poquitico menos de cobardía en ese momento y entonces viene el tema de la responsabilidad. Ya sabes que tienes miedo, ya sabes que puedes dar un paso con miedo, pero viene el tema de la responsabilidad. Cualquier cosa que haga en mi literatura, en mi periodismo, no es solamente para realizar una carrera. De hecho, yo no tengo carrera periodística en Cuba porque los periodistas independientes en Cuba son censurados, expulsados de su trabajo y tienen que publicar en sitios web del extranjero, básicamente. No podemos tener un internet propio en Cuba. Así que yo diría que es una labor que de alguna manera es un legado que uno deja. Tal vez nosotros no lo vamos a ver, sueno pesimista ahora, pero tal vez nuestra generación se ha dispersado, se ha balkanizado por el mundo, se ha decepcionado, pero tal vez el legado, cuando alguien dentro de 10 años o 20 años mire atrás, va a haber un movimiento de blogueros, de periodistas independientes, de opositores políticos, si cabe el término, que realmente le hablaron claro a la sociedad cubana y trataron de mover y despertar una conciencia social. ¿Fallamos en eso? Es posible. Eso no lo dirá la historia, pero también estábamos enfrentados a un muro totalitario que está plenamente funcional hoy, en octubre de 2014, con alianzas, como le dije al inicio, con las democracias del mundo, con gran influencia en la academia norteamericana, con gran influencia en el lobby que se hace aquí en los Estados Unidos y las ONG que viajan al país y toda esta asociación de países populistas autoritarios llamados del ALBA, que se están legitimando a sí mismos y se están auto-reeligiendo a sí mismos a perpetuidad. Yo creo que hay un serio peligro para mi país de convertirse en un modelo chino, no hay que buscar demasiado lejos, o sea, es muy lejos, pero es algo bien tangible y buscar que sea aceptado Cuba a los ojos de Estados Unidos como es aceptada China y que comenzaron los negocios con Estados Unidos y la inversión de capital, o sea, nuevamente los mercados, pero les repito, mercados que no son para liberar al ciudadano, no son para crear el libre flujo de capitales, sino para crear un Estado todavía más poderoso, más autoritario, donde el ciudadano está muy desempoderado y donde un error o saber mirar o quedarse fuera de una institución provoca que el ciudadano se convierta en una no persona, se queda fuera de todas las instituciones del Estado. En esas circunstancias, pues muchos, estos cientos de miles que les he dicho, pues prefieren exiliarse, aunque sean profesionales, exiliarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!